¿Cómo fue que llegué a esta miniatura? Bueno, el año está empezando un tanto lento, en varios subgéneros sobre todo, y entonces dije, vamos a ver qué hay en las tendencias de la música de YouTube. Rara vez hay algo que realmente me sorprenda, como que, sobre todo para algunos gustos más exigentes de esta comunidad, sabrán que este tipo de música es más como para ponerla de fondo y escuchar, hablar, platicar mientras está... No escucharla al 100% con una escucha activa así completa. Y sobre todo porque a mí me recomiendan muchísimo por las tendencias, un estilo muy específico de reggaetón. Región del mexicano, no sé si por mi región, no sé si por qué... ¿Es porque soy negro? No sé por qué, pero bueno, decía, rara vez hay algo que me sorprende. Estaban los nuevos singles, los nuevos videos de Adele y de The Weeknd, que dije, bueno, eso obviamente baja la argente, pero dije, no, la verdad es que eso va a ser un tanto fingido. No va a ser una reacción tan natural. Los videos son buenos, creo, no los he visto. Pero dije, ya vi los singles. Bueno, obviamente ya reseñé los discos, entonces mejor no. Pero encontré esto que están viendo en esta pantallita, que es Las locuras mías de Omar Chaparro. Jamás, jamás, bueno, no sabía ni que Omar Chaparro cantara. Y además este es nada más un lyric video, porque aparentemente, según esta misma página oficial de él en YouTube, ya tiene desde hace un mes, o pues algunos meses, otras canciones. Y pues me llamó la atención. Me llamó la atención este de Fue Difícil, porque es el que está anunciando aquí arriba. Parece que es una balada. Y dije, bueno, la balada no es un género fácil. Este de las locuras mías se me hace como que tiene un toque más urbano. Pero también este de las locuras mías, que se ve que es más, que jaló más gente, que se ve que le gustó a más gente, tiene una versión acústica, que es precisamente esta que estoy a punto de escuchar. Si viendo a Omar Chaparro es un personaje que me agrada, que me cae bien, le debo confesar que no he visto mucho de su contenido, de sus películas sobre todo, no he visto mucho del cine mainstream actual de México, que esta nueva etapa del cine mexicano ya duró, creo que bastante. Y estoy consciente de que él y Marta Higareda protagonizaron durante mucho tiempo estas películas, que siento, híjole, sí, siento que en el mainstream, sobre todo, sí están un tanto faltas de sustancia, en las salas de cine, porque siempre en todos los países, en el cine underground, hay muchísimo talento. Pero bueno, el caso es que yo pensé que esta era su única faceta de actor, y también por esto lo respetaba mucho, sobre todo por una entrevista que tuvo en el videoblog de Jordi Rosado, este podcast, en donde dice que estuvo como... No dio el nombre de la película, pero que es una película que como que tenía cierta vergüenza de admitir que en la que estuvo, que fue... Creo que todos sabemos que es en la que pasa en Azteca 7, que es la parodia de Rápido y Furioso, él es el villano, y es una película para pasar el rato, sobre todo habiendo crecido con el humor de Scary Movie, la verdad es que sí, se me hace una película divertida, pero él no la... Bueno, él tenía cierta pena, decía, porque muy rápido, nada más decir que... Que fue su primer intento en Hollywood, que pues salió todo muy mal, que lo trataron muy mal, que la producción era muy parca, que apenas si le pagaron, que de hecho decía, terminó pagando, y que finalmente no se estrenó como debía, entonces pues que la dejó ahí. Sin embargo, creo que la productora, una persona muy importante de esta producción, también trabajó en Pokémon, que es el detective Pikachu, y que entonces lo llamaron, tampoco he visto detective Pikachu, pero pues obviamente ya la franquicia, el nombre y demás, y pues no sé cuántos años después pasó, pero pues ya lo llamaron directo, sin casting, entonces eso me motivó, y dije, no, pues es como para echarle ganas y demás, pero bueno, ya lo he demasiado, el caso es que voy a escuchar en este momento, Las locuras mías, acústico, de Omar Chaparro, ¿shall we? Entonces, Omar Chaparro, Las locuras mías, acústico, el acústico también es algo, un tanto complejo para muchos artistas, así que, vamos a ver, y vamos a ver si es acústico, en vivo, o si canta en vivo, y está la producción detrás, y la podemos escuchar, vamos a ver, tampoco nos vamos a poner tan exigentes, vamos a disfrutar, vamos a ver, vamos a escuchar por primera vez a Omar Chaparro, una, dos, tripas, go, pues mira, de inicio, look de estos, eh, hard rockeros, si lo trae, pero bueno, no creo que sea rock para nada, pero bueno, vamos a ver, las locuras mías, ahí les da, es regional mexicano, mano, bueno, estoy regional con, por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí, pero yo no pude controlar al corazón, y apenas que te vio, de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti, acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, oye, pues no está mal, ¿no? no, no esperaba regional mexicana, como que esperaba una balada, la otra también será regional, será demasiado tarde para cambiar, no es la primera vez que escuchamos, bueno, sí de reacción, sí, pero no es la primera vez que reseñamos música regional mexicana, en el canal escuchamos de todo, no esperaba eso, pero, oye, de veras, ¿dónde están los demás instrumentos? es que de repente quise alejar un poco la vista, porque, no puedo apartar mi imagen del cómico al músico, y sobre todo porque empezó con estos grititos, esta emoción, esta vibra, dije, qué difícil le va a hacer no permear su humor dentro de una música un tanto más romántica, más seria, pero canta bien, no canta mal las rancheras, tipas go. para mí, pero yo no pude controlar al corazón, y apenas que te vio, de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti, acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer poco más de las razones, que me hacen dedicarte a este montón de canciones. Ok, le voy a, perdón, le tuve que regresar porque, me sorprendió muchísimo que, luego luego, creo que no soy el único, a muchos le sonó a regional mexicano, pero creo que lo regional mexicano, sobre todo se caracteriza por la inclusión de un acordeón que no está, un contrabajo muchas veces que no está, un violín muchas veces que no está, trompetas que no están, un estilo específico de guitarra de 12 cuerdas por lo general que no están, entonces, y lo que está dándole un poco el ritmo musical fuera de la voz, es nada más un pianito, un teclado, y quien está cargando básicamente el género, dentro del acústico, es Omar nada más, y eso me, me sorprendió bastante, vamos a ver, ya me intrigó, mano, ¡Ah bueno, no, 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 es que el sintetizador es el que, perdón, 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 el sintetizador es el que hace, es el sintetizador, sí, sí suena, luego, luego sonó el, el, el acordeón, creo que es un, un efecto del sintetizador, mano, tal vez podría comer, no le quita de mérito a su voz, porque tú eres prohibida para mí, pero yo no pude controlar al corazón, y apenas que te vio, de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti, acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones, que me hacen dedicarte este montón de canciones, que quita ya en ti una llamita, de querer vivir una experiencia distinta, que tal y te despierto esas maripositas, por favor acéptame una cena clandestina, que tal si te enamoras de las locuras mías, que tal que te hago falta una noche divertida, que tal que sea yo el contador de tu alegría, que tal que estemos juntos por el resto de la vida, que tal si estás viviendo en la monotonía, que tal que yo te pinte los labios de sonrisas, que tal que tú te atrevas a besar la boca mía, y no te provoquen otros labios en la vida. Creo que todavía falta el descenso del coro, que es común en el regional, aquí ya se escucha un poco más la inclusión de todos los elementos, es que me sorprendió que la voz fuera básicamente lo que me ha llamado la atención, pero decía, ¿por qué luego luego me hizo ubicar el género? Bueno, es el teclado, que nuevamente aquí en el coro vuelve a tener ciertos acordes, de ese efecto de acordeón, y además la segunda voz, que es también característica de este género, un poco más alta, que va como haciéndole segunda, muchas veces no en canon, ni siquiera en una tercera, de repente nada más jugando con la voz principal, y tenía la duda de quién era, es el guitarrista, el bajista también está haciendo cosas, elaboradas sin ser obviamente demasiado complejas, pero pues bueno, no son malos músicos, y la verdad es que creo que sí está cantando en vivo, para el video, porque bueno, obviamente está cantando en vivo, pero no sé si fue para la producción, ni para añadirlo después, pero pues, uff, bueno, oye, voy a buscar las demás, no me dejes caer de las alturas, a donde me lleve esta carita tierna tuya, déjame vivir enredado, por favor vamos a intentar... Y ahí viene un descanso musical, ¡ah no, no, no! No sé si fue para, como que me sonó como que es alguna película, el título de alguna película, este ganchito que utilizo al final, casi, así como, como, como llevándolo a un... ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? Este llevar su registro a una voz mixta, a una especie de... al borde, de lo que llamamos gallito, que es como, más bien llevarlo al falsete, precisamente como la voz mixta, es una... es un recurso... medianamente complejo, ¿eh? Complejo cuando menos para... para los iniciados al menos, los que somos iniciados al menos, y... uff, bueno, estuvo... estuvo suave, esto fue de... falta una noche divertida, ¿qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal que un día grites con orgullo, que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme, que nunca imaginaste sentir algo tan puro, cada vez que con ternura esa boquita te besé, no creas que dejaré de enamorarte, tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme... ¡Mano, mamá! Oye, qué... qué cambios tan suaves, bueno... ¡Mano! ¿Qué tal que ha pasado ha sido conocerme, que nunca imaginaste sentir algo tan puro, cada vez que con ternura esa boquita te besé, no creas que dejaré de enamorarte, tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme, y te pido por lo que tú más quieras en la vida, que por favor me aceptes una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida. Ya eres mía, y ni siquiera lo sabes, las locuras mías. ¿Sabes, amor? Ese último... Ah, es para las chuladas, muchas gracias. Muchas gracias. Ese último... Mías, con voz de pecho. Muchas gracias. Fue... Algo que ubico mucho, por ejemplo, en Carlos Rivera, que van a... Muchos fans de Carlos Rivera van a decir, ¿cómo lo comparas? Pero siento que... Ah, puede ser, puede ser mi... Mi teoría, mi... Mi... Sospecha es que hay alguien del equipo de Carlos Rivera como coach vocal. Oye, no manches, mano, que... Fue una sorpresa, bastante buena. No sé, vamos a ver. Bueno, mira, no estoy encontrando acerca de su coach, pero sí encontré que... Lleva cantando desde el 2018. Bueno, por lo menos así... En... En sus redes. Que ha sorprendido que su hija Andrea canta... Bueno, no la he escuchado tampoco, pero... Comentarios de... Que tiene una voz... Pues muy buena, muy notable, muy remarcable. Que este track... Aparentemente lo cantó primero con Joy. De Jesse Joy. Ah, no, Joy Montana. Perdón, 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 perdón. No sabía quién era Joy Montana, pero no, no es Joy. No. Mira, es alguien a quien tengo que... Será después. Ahorita pues ya fue... Ya fue todo nada más para no dejar demasiado largo esto. Para aquellos que vinieron por la reacción. Pero sí es alguien a quien hay que... Bueno, yo a quien yo voy a intentar escuchar más. Escarbar un poco dentro de su historia musical. Que es, desde luego, el punto de este canal. Porque dice aquí que... Que este track, Las locuras mías, Es su manera de retomar su carrera musical. ¿What? Bueno, el caso es que sí es muy buena. Sí es muy buena en el... Ni siquiera como poniéndolo fácil. Ni siquiera siendo condescendiente. Diciendo, es que... Porque sí. La verdad es que muchos actores Que se dedican al tema musical. Que de repente sacan singles. Pues lo hacen más por... Pues obviamente por hobby. Porque pues tienen el dinero. Tienen los recursos. Dicen, pues ahora voy para acá. Y pues no pegan demasiado por muchas cosas. Pero Omar Chaparro, de hecho, tiene talento vocal. Y sus músicos son buenos. La escritura de la canción es buena. No encuentro por ningún lado los créditos. Eso lo haré después. Pero sí voy a buscar más de Omar Chaparro. Porque además, lamentablemente... Decía, así como me expresó del cine mexicano. Que quizá... No sé. Es que dónde está el punto entre apoyar algo realmente bueno. Para que impulsemos su crecimiento. Y ser, como le llamamos, malinchista. Y pues no sé. Bueno, es un poco difícil en este caso. Pero iba a decir. Omar Chaparro es uno de estos casos que seguramente no serán tan apoyados por la industria musical. Sobre todo porque la industria musical en México también está bastante sesgada. Bastante dirigida. Sí también es bastante elitista. Sobre todo en ciertos medios, ciertas... Ciertas radios, incluso universidades que se dedican un poco también a esto de la crítica musical. De la difusión musical. Son un tanto también reacios a aceptar a personajes que ya tengan fama en otras partes. En otras áreas. Televisa difícilmente lo va a incluir fuera de programas que también tienen su mercado meta muy delimitado. El caso es que, bueno, sí merece la pena voltear a ver este tipo de performances. Uf, mano, no manches. Sí me sorprendió. Me puso de buenas. Me dieron ganas de enamorarme. Bueno, no, eso no. Pero me sorprendió sobre todo porque decía... Y esperaba una balada. Su voz, así al final, cuando empieza casi a forzarla un poco a la voz de pecho. Casi a como... No un grito, pero sí a forzarla un poco. Hacerla más ronquilla. Dije, esto suena como que pudiera meter un poco más de rock. El rock, cuando un artista se mete al rock, pues todavía se vuelve más elitista el asunto. Y le dicen, no, no, regrésate a ser urbano o algo así. Pero, pero, puf, mano. Omar Chaparro me sorprendió, mano. Ahora lo voy a respetar más. Si ya lo respetaba con lo de esta... Esta historia de perseverancia que tuvo, pues ahora más... Ya me estoy poniendo ronco yo. En fin, esto ha sido todo de momento. Omar Chaparro, las locuras mías. Voy a escuchar más. Y hasta la siguiente. ¡Gracias!